Oiga ya, atentados explosivos afectaron a distintas comunas de la capital durante esta madrugada. Hasta el momento no hay grupos que se adjudiquen estos atentados. Este es el modus operandi que utilizan los grupos anarquistas para cometer atentados explosivos, principalmente en bancos de la capital. Anoche, el último blanco fue esta sucursal bancaria, ubicada en la comuna de Las Condes. Cerca de la medianoche, un extintor relleno con pólvora negra fue instalado en la entrada del recinto. La explosión asustó a más de algún vecino que a esa hora despertó de un salto. Sonó súper fuerte, pensé que se había caído algo, pensé que era un edificio en construcción, pero estaba toda la gente en los edificios mirando. Fue bien fuerte. ¿Pensaban que era un bombazo u otra cosa? No, sí, se sintió, se sintió que era una bomba. El fiscal con dedicación privilegiada para este tipo de casos, Pablo Zabaj, llegó al banco para ver si hay conexión con otro tipo de atentado de similares características. El golpe de carabineros en tanto inspeccionó el lugar en busca de pistas, sin embargo, no se encontró nada que vincula a algún grupo con el violento atentado. Solamente hay daño en una ampara y no hay lesionado, no hay rayado, no hay panfleto, no hay nada. A los pocos minutos, otra alarma movilizaba a carabineros esta vez hacia la cisterna, en donde se encontró un artefacto sospechoso en la entrada de otro banco. El GOPE neutralizó cualquier peligro de explosión, desactivando la bomba. Sin embargo, esa no fue la última alerta, porque en la estación intermodal de la misma comuna, un objeto abandonado causó pánico entre los usuarios del metro. Pero finalmente se pudo comprobar que se trataba solo de un hervidor de agua.